Música Me introduje lo que es en las artes marciales de que era un niño, ¿no? Soy maestro de judo, maestro de karate, maestro de aikido, hago tai chi shuan. Soy el presidente en Cuba de la Museo de Uchinden Riu. Me introduje en el 2005, el 26 de febrero del 2005, mediante un maestro español llamado Gasto Techea, que fue quien me facilitó el programa para poder iniciar. Música Nosotros, por ejemplo, sabemos que tradicionalmente a las katanas se le ponen un nombre. El nombre de mi katana es Melody. A raíz de mi nieta, que estuvo muy enfermita, le puse el nombre a mi katana. Es un regalo que me hizo un artesano. Él quiso que yo tuviera una espada lo más original posible, lo mejor posible, para poder desempeñar mi labor como maestro, ¿no? Y de ahí para acá, bueno, ven cómo está. No es que esté pelada por el mal trabajo que tiene, sino por el uso que tiene constantemente, sistemáticamente. Y la quisiera así toda una vida, que se mantuviera así, sabiendo que está en buenas manos. Música Hace cinco años que llegué aquí a La Habana, me mové para acá y empiezo a entrenar en la sala polivalente, a raíz de que el Inter me dio una posibilidad allí de poder entrenar. Y estando entrenando yo solo hice, me acercaron compañeros y cuando vine a ver eran maestros de otras artes marciales, incluidos de Jiu-Jitsu, de Karate, de Defensa Personal, de Aikido, y me pidieron que querían hacer lo que yo estaba haciendo, y Aido. Y les dije que sí, que se incorporaran conmigo, y a raíz de eso, bueno, tuve la posibilidad que uno de ellos es un maestro de Jiu-Jitsu de la Ciudad Libertad, y allí en Sudoyo estamos entrenando los domingos, los únicos días que podemos trabajar. Y ahora a raíz de la COVID no hemos podido entrenar, y por tanto y demás entonces vinimos aquí para la Ciudad Deportiva y estamos manteniéndonos todos los domingos a partir de las nueve de la mañana hasta las doce del día entrenamos aquí. El arte de nosotros es muy difícil, porque todo lo que nosotros, el uniforme que usamos para practicar el Jiu-Jitsu, es muy costoso. Las katanas, que es lo que más se nos dificulta, y es el pollo, la roja con pollo, como decimos los cubanos, la podemos adquirir mediante herreros particulares en 250 C.U.C. y es por eso que no tenemos una gran cantidad de practicantes en Cuba, porque es muy difícil conseguir las acamas, los ovis, las tabis, o sea que todo es un poco tedioso a la hora de resolverlo, pero bueno, siempre va a haber quien pueda, y por lo menos poquito a poquito hemos logrado tener un equipo bueno, un equipo de alrededor de 15 practicantes de Jiu-Jitsu de la Musul Chinden, por lo menos aquí en La Habana, en las otras provincias creo que sobrepasa la cantidad. En el futuro podemos seguir incrementando más, ojalá pudiéramos tener la oportunidad de tener, por lo menos teniendo Iaitos, que son las katanas sin filo, teniendo Iaitos seríamos capaces de incrementarnos. Además, he logrado que ya hagamos la primera competencia de Iaito en Cuba, se hizo en el año pasado, en Camagüey se hizo la primera competencia, y se obtuvieron buenos resultados, todo el mundo se entregaron medallas, se entregaron trofeos confeccionados por nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!